Se está coordinando para que otra delegación, también diplomática, se haga cargo de los trámites respectivos de los con nacionales venezolanos. Un saludo a todos los señores y señores periodistas y a través de ustedes, a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Y como encargado de la cartera de Relaciones Exteriores, me dirijo a ustedes para darles un comunicado y en realidad una noticia con relación a los recientes hechos suscitados como consecuencia del proceso electoral llevado a cabo en la República Bolivariana de Venezuela. Como ustedes saben, el domingo último se llevó a cabo las elecciones y estas elecciones merecieron el comentario de la comunidad internacional y también por parte del Estado peruano, del gobierno del Perú, quien a través de la Cancillería expresó el sentido de la señora Presidenta de la República, manifestando su preocupación con relación a los resultados obtenidos y sobre todo manifestados por el Consejo Electoral de dicho país. Ante este tema, incluso se generaron una serie de advertencias mutuas entre varios países de que la necesidad de que se pudiera cumplimentar un debido proceso electoral para que se puedan transparentar los resultados. En los últimos momentos, en el último día, se han presentado una serie de acciones diplomáticas. La Cancillería, a través de Venezuela, a través de una nota diplomática, nos ha hecho saber el rompimiento de las relaciones diplomáticas, lo que ha generado también la reacción de la Cancillería peruana, en el sentido de que, dada la plana de la Embajada, ya se encuentra aquí en el Perú. Frente a este hecho, incluso el día de hoy, el Consejo Permanente de la OEA se ha reunido para debatir un proyecto de resolución para expresar su preocupación en torno al proceso electoral. Sin embargo, lo más importante que nosotros debemos hablar desde la Cancillería es señalar a los compatriotas y comunicar a los compatriotas que se encuentran en Venezuela que la Cancillería ha dispuesto ya hace dos días algunas negociaciones y coordinaciones con otras legaciones para efectos de que todo el procedimiento consular y diplomático que sea en Menester sea atendido por otras embajadas. El procedimiento consular y diplomático va a ser atendido por otras embajadas que se encuentran en Venezuela. Del mismo modo, también le damos un mensaje a los venezolanos que radican en el Perú y a pesar de que también la plana de diplomáticos se ha retirado ya del país, se está coordinando para que otra delegación también diplomática se haga cargo de los trámites respectivos de los con nacionales venezolanos. En síntesis, hemos también visto cómo el proyecto de resolución que se sometió a consideración del pleno del Consejo Permanente de la OEA no fue admitido a pesar de que el contenido del mismo proponía una serie de recomendaciones en el sentido de que se validen y sobre todo se puedan poner a consideración de la opinión pública los resultados, se respeten los derechos humanos, se proteja la libertad de expresión y se proteja también los equipos y se protejan también los votos. Y finalmente se hacía una exhortación para que las legaciones diplomáticas sean protegidas y se le dé seguridad a todo el personal diplomático y al personal de los consulados que en estos momentos están siendo objeto de algún tipo de represalia. En síntesis, la Cancillería le expresa a los peruanos en el exterior su permanente compromiso de seguir con ellos, de estar al tanto de lo que sucede y no va a dejarlos a la deriva, se está coordinando y en las próximas horas debemos tener ya seguramente el resultado de con qué delegaciones podrán hacer los trámites respectivos, al igual que los venezolanos que radican en el Perú. Muchas gracias, premio. Gracias. Gracias. Gracias.